Juan Pablo Duarte y Díez 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Duarte. Gracias. 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 El capitán le dijo que si no le avergonzaba tener un pasaporte o carta de ruta siendo haitiano, él reclamó que él era dominicano porque le daba de sus antepasados, de los que vencimos a los franceses, a los pillos de alta mar, que esta nación valiente, poderosa, iba a alcanzar la meta de ser libre y soberana. Él juró en su corazón que trabajaría sus talentos, sus energías para consagrar las libertades nacionales. Marchó a Nueva York, conoció la constitucional, la primera constitución escrita del planeta y luego marchó a Inglaterra, a Francia hasta llegar a Barcelona, donde conoció los fueros libertarios y la constitución de Cádiz. Ahí los aires revolucionarios de la Revolución César, de las luchas del pueblo catalán, lo inspiraron y construyó ideales que trajo en 1833. Y no cesó hasta construir un liderazgo cimentado en la integridad, en la honestidad, en la templanza, en la inteligencia, en el ejemplo moral y ético que le enseñó a la generación de su época. Y lo vamos a ver en 1838, en el momento extra de su existencia cuando funda la Trinitaria. Y dice que fundaremos una república en el nombre del gentilicio de los dominicanos. Y él es el ideólogo de esa bandera que nos cobija en todo el territorio y donde quiera que haya un dominicano en el globo tefacrio. Él es el ideólogo de esa bandera. Él es el ideólogo de las palabras sacramentales de Dios, patria y libertad. Y él nos inspiró como soldados cuando firmó el juramento trinitario como comandante en jefe de los ejércitos de la futura república. Ese es el ejemplo de Juan Pablo Duarte entre 1838 y 1844 cuando fundó la escuela de Esgrima, formando los futuros soldados de la patria. Y él es el ejemplo como maestro y sobre todo como el dominicano que nos introduce en la modernidad al crear una patria, una república fundamentada en la escuela, en ser maestro. y sobre todo en ser un artista como lo demostró con la dramática, fundando la sociedad en la dramática. Duarte es un ejemplo de funcionario público cuando fue designado en una división militar en el sur en marzo de 1844 y cuando en abril es relevado del cargo o de la misión emite una rendición de cuenta escruposa que es el modelo que hoy y siempre debemos imitar. Duarte es un hombre y siendo un hombre porque Duarte es inmortal no estamos invocando a un muerto aquí Duarte vive siempre en el corazón y en los pensamientos de los buenos dominicanos y él dijo en un acto de fe patriótica en 1864 cuando regresó a los campos de batalla de la restauración que si en 1838 fui cuando las palabras honor, patria y libertad estaban proscritos y fui perseguido en 1843 por Charles Gerald si en 1844 perseguido por esa facción traidora y parricida fui expulsado a perpetuidad de mi patria si he arrastrado por 20 años las cadenas del exilio yo hoy regreso 1864 a defender y dispuesto a dar mi vida por la patria frente a los Estados Unidos, frente a España, frente a Inglaterra, frente a Haití y frente a cualquier potencia de la tierra vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor que vive Juan Pablo Duarte Coronel Suazo, director de Historia del Ministerio de Defensas de la República Dominicana reconocemos esta transmisión que está haciendo en vivo por Telenor en todas sus frecuencias y todos sus canales teleoperadora del nordeste Telenor así como también está siendo transmitido por Canal Teleunión Megavisión y Clave 95.9 gracias del alma por esta transmisión reconocemos además la presencia del Instituto Duartiano de la República Dominicana Duarte no ha muerto Duarte no murió desterrado Duarte vive y está en el corazón de los hombres y mujeres de esta tierra que asumimos con responsabilidad histórica este tramo de la historia por tanto Duarte vive en el corazón de cada dominicano pedimos por favor en este momento vamos a colocar esas esas que más están la gratitud de nuestra tierra con un Juan Pablo Duarte que aportó su libertad que la abonó con su sangre con sus bienes vamos a pedir a la presidencia de la república el ramo de flores de la presidencia de la república le sigue la fuerza aérea dominicana ministerio de defensas ministerio de defensas ministerio de defensas el auge de los que a veces del